Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y ahora sí que es más rojo que nunca los que nos estén viendo la pantalla que se preparen de lo que se va a contar hoy aquí porque lo que se va a contar hoy aquí puede cambiar el destino de la democracia de España atención que este programa puede ser histórico vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros el señor Pardo buenas noches buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí con nosotros ¿cómo está usted? líder de Justitas Europea Justita Europa, está el nombre un poco complicado complicado, sí ¿quién fue el director de marketing? ¿quién fue el director de marketing? ya no está menos mal pero se quedó con el nombre bueno, vamos a contárselo un poco usted me ha contado anteriormente de que empecemos el programa por teléfono que en su vida se imaginaba lo que pasaba en el recuento en el recuento de las elecciones ¿qué ha vivido usted en este recuento? ¿y por qué ustedes son el único partido que están actuando jurídicamente para que se cumpla la ley en España? y digo, el único partido pues jamás nos hubiéramos pensado el tener que suspender unas elecciones en Huelva porque no había papeleta de Justita Europa el 9 de junio jamás nos hubiéramos imaginado en que Yecla, Lorca y Murcia no hubiesen papeletas no nos hubiéramos imaginado jamás que la Junta Electoral de Ferrol dijese que según la previsión electoral se habían enviado un número top de papeletas ¿cómo que según la previsión? ¿usted cómo sabe cuánta gente nos iba a votar? y una serie de circunstancias que ya adelantaron lo que iba a pasar el día del escrutinio general que fue que las juntas provinciales electorales en este país son un estado de derecho aparte y esto es un grave problema democrático donde tenemos una ley electoral que quieras que no es la ley que hay que cumplir escrupulosamente y que reiteradamente las juntas provinciales están abdicando de sus funciones no realizando el escrutinio general y esto es gravísimo y tiene narices que tenga que venir un partido pequeño a denunciar por primera vez y llevar ante el Tribunal Supremo las irregularidades que se cometen y que afectan al voto de todos los ciudadanos españoles porque te mentiría si te dijese que no hemos recibido centenares de e-mails con votos a Justicia Europa en colegios electorales y no aparecen en el recuento provisional entonces si yo no puedo tener apoderados en todos los colegios porque es imposible tú no puedes tener como el Partido Popular o como el Partido Socialista es decir son los únicos tú no puedes controlar el escrutinio provisional y te tienes que fiar de los datos ¿de quién? de Indra y entonces si el escrutinio general después no se hace ¿cómo tengo yo manera humana partido político agrupación de electores o lo que sea de comprobar que el voto en Boadilla del Monte a una formación política se ha dado no consta en el recuento provisional y en el escrutinio general se da por bueno el escrutinio provisional? pues ¿qué sucede? una pérdida de miles de votos a partidos políticos y que bueno pues al final pues tenemos que llegar nosotros a denunciar lo que está sucediendo pues amigos no se pierdan porque luego hablaremos de eso y atención la medida que el señor Pardo y su grupo político van a tomar una medida que puede cambiar la historia de España y puede cambiar el cachondeo que hay con el con las elecciones con nosotros también está el señor Dalmau buenas noches perdón señor Dalmau siempre me confundo bueno ya le he dicho que es un placer para mí voy a venir todos los lunes es que yo como le he tenido la primera hora aquí yo creo que ya se me ha clavado el nombre bueno muchísimas gracias por la invitación un placer venir aquí y por supuestísimo un saludo a toda la audiencia y para eso estamos aquí para dar guerra pues vamos a la guerra y antes de ir a la guerra de los pucheros nos vamos a la guerra de la vergoña directamente vean la siguiente noticia dice pleno de Barrabés ocho sociedades vinculadas al gurú de Begoña Gómez necesitaron ayuda del ICO y lo lograron no sé si tenemos al otro lado de Sky al señor Marcos de Quinto todavía no lo tenemos pero bueno tenemos aquí también al señor Pardo que cuyo partido está personado en el caso de Begoña Gómez es que bueno están ustedes ahora mismo en la primera en el frente de batalla en la trinchera luchando ante el golpe de estado con los pocos recursos que tienen como los patriotas están haciendo hablábamos a micrófono cerrado y también en Pegasus que creemos que es la madre de todo el cordero que está pasando en el juzgado 41 bueno ha pasado una cosa bastante curiosa el magistrado peinado ante la insistencia de la fiscalía europea le cede la investigación a la fiscalía y yo quiero que entienda la audiencia que significa eso en un juzgado en España existe un principio acusatorio donde los ciudadanos a través de las acusaciones particulares y populares podemos ser parte de los procedimientos cosa que no sucede en toda Europa el reglamento de la fiscalía europea se adopta con un sistema que no es el nuestro no es el que puede ser el español y es un sistema donde solo acusa la fiscalía no hay partes entonces el homollar del procedimiento de Begoña ¿quién se lo lleva? la fiscalía europea o sea se lo lleva la fiscalía europea donde no va a haber los ciudadanos no vamos a poder ser parte ¿y qué se está quedando ahora mismo en el juzgado 41? el tema de la complutense todo el asunto de la complutense pero lo mollar lo gordo lo importante se va a la fiscalía europea claro la fiscalía europea que son fiscales españoles y que luego hay un juez de garantías que es un juez de la audiencia nacional y que yo le pregunto a la audiencia ¿ustedes saben lo que va a pasar con este procedimiento? ¿saben de dónde va a acabar? en cambio en la otra rama que se sigue la audiencia nacional por el tema de Coldo del caso Coldo ahí el juez ha hecho propio ese procedimiento suyo dice que la fiscalía europea no tiene por qué estar ahí porque hay más daño hecho al erario público español que al europeo y no lo cede ¿por qué fue peinado no ha actuado de la misma forma? esta es una pregunta que debe responder el magistrado no nosotros debería responder el magistrado señor Dalmo bueno el magistrado en este momento yo creo que está haciendo piruetas para intentar salvar el procedimiento porque es que esto es bueno una película antes estábamos hablando de la jurisprudencia existente en España referente a las acusaciones particulares y populares la doctrina botina ante la doctrina tucha que no significa nada más que sí el hecho de que si la fiscalía actúa o no actúa evidentemente como doctrina nosotros defendemos la acusación popular y las acusaciones particulares en virtud de esta doctrina que solamente existe en España y que no existe en Europa lo has explicado muy bien pero bueno yo antes que nada quisiera decir que ya me gustaría parecerme a don Gabriel Araujo y saber todo lo que sabe con el tema de seguridad informática eso que vaya por delante don Gabriel pero quiero decir ¿ha visto ustedes por qué me confundo yo con Gabriel y Dalma porque es que son casi como pili mili muchas gracias también muchas gracias pero yo creo que el juez peinado en este momento no le queda nada más remedio que entregar lo que era parte de los fondos europeos y retener para salvar la causa porque no se trata nada más que el cohecho la prevaricación la falsidad documental o posiblemente el tráfico de influencias que es lo que tenemos en las manos referente al al juzgado número 41 veremos a ver por dónde va la instrucción yo creo que por el conocimiento que yo tengo de la misma va por ahí pero veremos a ver en la calificación de estas pruebas y en la calificación que tengamos pero evidentemente aquí nos estamos jugando mucho más porque estamos ante un sistema fallido en cuanto a garantías procesales repito en cuanto a garantías procesales que no son nada más que las garantías de todos los españoles de la igualdad ante la ley que antes decía con otros temas el artículo de nuestra constitución que tanto hay que defender en este momento que es la igualdad de derechos de todos los españoles ante la ley representa la igualdad de derechos ante nuestros tribunales Pues tenemos al otro lado de Sky al señor Marcos de Quinto Buenas noches Don Marcos ¿Cómo está usted? Muy bien Buenas noches Jesús Ángel Le voy a hacer una pregunta ¿Cómo puede haber un pleno de Barrabés? Dice 8 sociedades vinculadas al gurú de Begoña Gómez necesitaron ayuda del ICO y lo lograron Explíquenos a ver si usted nos puede dar pues nos hace entender esto porque seguramente que cualquier empresario español no lo sucede estas cosas Sí No, no es una exageración porque las 8 sociedades no obtuvieron las 8 ayudas del ICO solo 7 Ah, bueno Entonces es un bulo Por eso digo ir con cuidado no sea que digan que son fake news y tal y que son bulos porque además luego nos llamen pseudo medio No De las 8 7 de ellas obtuvieron del ICO y 3 es decir la que no más otras 2 de las que habían además de lo del ICO pues habían obtenido fondos de distintos ministerios y todo esto es a raíz del 2020 del 2020 pero tenemos que tener en cuenta que la relación de Barrabés con Begoña Gómez bueno con Pedro Sánchez se inicia en el 2015 en el 2015 es cuando Pedro Sánchez va a Benasque y además va a Benasque porque ahí está el candidato del PSOE a la alcaldía del pueblo que es un tal Félix Jordán Urríez y esto es muy interesante porque este hombre Félix Jordán Urríez era luego el director de la Fundación Deporte Joven adscrita al Consejo Superior de Deportes que es el que le da unos contratos a Barrabés para desarrollar este software para deportistas de élite y le da a Barrabés 3,6 millones que esto está investigado en estos momentos por la UCO y además esto eran fondos Next Generation luego esto es lo que esta parte se la quitan aparentemente al juez pero este Urríez es el nexo entre Gómez y Barrabés además porque este Urríez fue pareja yo creo de un familiar de una pariente de Barrabés luego lo curioso es todo esto que la suerte a raíz del 2015 pues parece la suerte económica parece haberle haberle tocado a Barrabés porque yo en el fondo le tengo bastante respeto de hecho yo creo que Barrabés en su primera época era un caballero Jedi pero llegó un momento en que se ha ido al lado oscuro de los empresarios que es cuando en vez de hacer cosas grandes porque yo creo que él empezó con 16 años en la tienda de su padre y cuando llegó Internet pues realmente desarrolló lo que eran las ventas online en una España donde muy poca gente era pionera en este tipo hizo grandes cosas lo que le llevaron en 2010 a ir a Davos y entonces pues bueno su fama fue creciendo porque ahí en Davos estuvo hablando creo que había unos cuantos jóvenes que eran jóvenes empresarios ejemplares que iban a cambiar un poco el mundo y bueno pues yo creo que todo eso la verdad es tenía una fama muy merecida pero bueno lo que suele pasar que al final uno se va por el camino fácil y el camino fácil es que cuando hay dinero y hay contactos pues en vez de dar buenos servicios a los consumidores y desarrollar tus empresas en base a tu propio mérito pues al final hoy el camino más fácil es arrimarse a los que reparten dinero si no hubiera dinero si no hubiera tantas subvenciones y tal yo en esto estoy absolutamente con mi ley pues habría menos corrupción pero claro el que reparte dinero pues al final eso pues están los amigos alrededor y este hombre pues cae en el lado oscuro de la fuerza y no solamente lo que te estaba comentando de que había pasado con Urríez sino pues todo lo que ha sucedido en el tema de redes que esto también sí que es curiosísimo porque las empresas de Barrabés tecnológicas pues siempre habían estado tratando de conseguir negocio de redes y sin embargo pues nunca habían conseguido ni un solo contrato y es a raíz de cuando Begoña Gómez escribe estas cartas de recomendación que el director de redes que era David Cierco muy amigo de Begoña Gómez pues entonces resulta que es cuando este hombre pues saca de redes casi como unos 20 millones curiosísimo porque lo sacan 11 contratos esos 20 millones y son unas licitaciones en las cuales el sistema que hacen porque hay una parte de valoración subjetiva que puntúa un 40% y esa parte de valoración subjetiva la lleva una persona que se llama Luis Prieto y coincide que él es el subjetivamente más valorado de todos incluso aunque tenga ofertas económicas superiores pero han hecho una especie de algoritmo donde realmente si él gana en esto pues realmente distancia al resto luego la verdad que esto está siendo investigado porque tanto este Luis Prieto como la otra persona el amigo de Begoña Cierco pues ya han sido llamados por el juez para declarar y que expliquen esto que seguro que tendrá una explicación pero mejor que lo expliquen delante del juez en fin pues señor De Quinto la verdad la verdad que mejor explicado imposible como siempre un placer le ha ido también muy bien porque al final es que Dios los crea y ellos se juntan porque en 2024 antes de que saliera ya todo este escándalo pues resulta que a Nabotín que es una ciudad de Davos pues le nombra consejero del Santander luego para para qué quieres más para qué quieres más en fin ponga una Begoña en su vida y todo le irá bien efectivamente pues mira oye al final la verdad que las promesas que ella hace de venga mi curso que para para el tema esto del crowdfunding y todas esas cosas pues es cierto yo estoy por apuntarme uno de esos cursos y a ver si si me dan me dan subvenciones el gobierno porque por lo menos no es no está mintiendo por lo que parece efectivo de marketing no debe de saber mucho esta señora ni de tal pero de que su marido le dé a sus amigos dinero la verdad que lo hace bien ella cumple las promesas no como Pedro Sánchez un fuerte abrazo señor hasta luego y vamos a continuar con esto porque atención dice Begoña Gómez vendía su cátedra a las pymes ofreciéndoles acceder a contrataciones del gobierno señor Gabriel Araujo así da gusto y es que como dice el señor de Quintos o sea tú te apuntas a mi cursillo a mi cursillo de pagulario y luego vas a conseguir grandes contratos del gobierno de España si eso no es tráfico o presunto tráfico de influencias que venga quien ya sabe usted y que grite o que diga algo bueno nosotros hemos venimos manifestando esto específicamente que aquí el tipo delictivo ya venía en el pie de firma de los emails de la propia Begoña y la tarjeta de visita la conseguidora de fondos y precisamente esta noticia refiere a ese segundo congreso de transformación social y competitiva que es cuando nos empezaron a introducir estos palabras de resiliencia y esta jerga este neolenguaje que lo que quiere hacer es esconder todas estas maniobras y en plena borrachera de poder pues esta señora lanza ahí un discurso en el cual que está confesando el delito está realmente en ese congreso confesando es un vídeo que se ha hecho viral y que en algún momento incluso cita también un ejemplo de un restaurante se lía con las palabras resulta que sale muy mal parada con ese símil la señora Begoña Gómez evidenciando además que no estaba para nada preparada para esa cátedra de la cual ella pues realmente estaba como muy orgullosa y bueno ahora tenemos este escenario realmente preocupante con respecto a lo que es la lucha contra la corrupción porque estamos viendo don Jesús que no hace más que salir y que hacer esta trama es cada vez es más bueno es perpéntica en todas sus características vemos que cada uno de los casos tiene sus ramificaciones los jueces están además de investigando ese caso sacando otras piezas separadas tres o cuatro piezas separadas por cada por cada caso y esto realmente evidencia que nos han tomado el pelo durante todos estos años pues vamos a continuar porque atención esta noticia que dice el acto de Begoña Gómez desmonta la defensa del rector de la coprutense el verano de 2020 fue muy movido dentro de la coprutense en plenas restricciones el rector de la universidad más grande de España llevaba un año en el cargo pero no tuvo problemas para impulsar la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva en un acto organizado por el propio centro universitario junto a la fundación la Caixa Pymet y Reales Seguros en ese evento se puso el manifiesto que Begoña Gómez dirigía el cotarro hablando en primera persona del plural un pacto que se materializó un mes y una semana después con la firma del convenio y del acta en una reunión a la que fue invitada la esposa del presidente de gobierno fue el 23 de septiembre cuando se anunció la creación de esa cátedra todo estaba más que hecho entonces no obstante Begoña Gómez se cuidó y mucho a la hora de hablar sobre esa cátedra al evitar nombrarse como directora de esos estudios que fueron oficiales el 30 de octubre a la verdad como nosotros la computación se quedó entre la espada y la pared a la hora de escoger a la persona encargada para la dirección de la cátedra extraordinaria por un lado ese nombramiento correría a cargo de una comisión mixta de seguimiento formada por Reales Seguros la Fundación La Caixa y el entonces vicerector y según la versión del rector de la universidad fue la comisión mixta la encargada de escoger a la esposa de Pedro Sánchez pero esta versión fue desmontada por el propio vicerector al asegurar que Goyane Goñi le instó a nombrarla señor Pardo otra otra más ¿Vienen ahora a declarar todos al 41? Sí Goyane el rector Barrabeco videoconferencia donde va a estar también presente la mujer del presidente le voy a hacer una pregunta aquí ustedes no han pensado también querellarse porque este nombramiento lógicamente vulnera la ley bueno es que yo creo que ahora cuando tome declaración el magistrado a estas tres personas yo creo que se va a dar un poco de luz a todo lo que ha sucedido y seguramente va a haber otras personas implicadas ahora mismo y que están todas calladas en silencio ante lo que puede suceder el 5 de julio y el 15 de julio y bueno lo que dice el rector yo creo que el rector lo que está haciendo es bueno intentar cubrirse las espaldas y decir a mí no me digáis ir a por Goyane y a mí dejarme que yo aquí no tengo nada que ver por cierto esto ya no es nuevo en la universidad esto ya hay otros casos ¿no? que suenan a la gente y entonces nos deberíamos empezar a interrogar también los ciudadanos ¿qué sucede dentro de las universidades? con los másteres con estos tipos de másteres que a un alumno le cuesta un pastizal sacarse un máster habilitante no te digo ya para la abogación o la procura que cuesta incluso más que el grado ¿y qué pasa con estos másteres de esta gente? son másteres prefabricados además yo aquí estoy viendo una contradicción y yo creo que nos habréis dado cuenta también vosotros ¿no? el hecho de que sin Begoña no hay cátedra y sin cátedra no hay Begoña lógicamente quien autoriza con lo cual la contradicción está en el excelentísimo señor rector el excelentísimo señor rector en este momento es la llave de la posible imputación del vicerector y de muchas más personas con lo cual la contradicción es clara y palmaria alguien miente no vamos a decir eso hay un cadáver y no sabemos quién es sino que o Begoña cumplía los requisitos para tener la cátedra o no los cumplía y en su defecto quién lo ha autorizado esa es la contradicción esa es la pregunta y ese es el caso a partir de ahí entraremos en el cohecho de la falsedad documental posiblemente en la prevaricación o entraremos en el tráfico de influencias pero en este momento procesal en este momento directo es que el excelentísimo señor rector de la Complutensa los cuales algunos he conocido en mis tiempos de universitario quiero decir que está en este momento la contradicción directa quién autoriza quién auspicia y quién defiende la cátedra de la señora Begoña los patrocinadores están ahí lógicamente es caso aparte el tema de los patrocinadores como muy bien dices porque evidentemente aquí ha pasado de todo con las universidades la autónoma la Complutense con la de Barcelona etcétera con los patrocinadores porque evidentemente pero eso es otra harina de otro costal en este momento Begoña que es el centro de atención difiere directamente todo el caso a lo que diga en este momento el rector porque la contradicción está ahí vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia que dice que KPMG sponsor de Begoña Gómez subió un mil por ciento su facturación anual al gobierno esta consultora ha patrocinado cátedra de Begoña de Begoña Gómez y también a otras organizaciones en la que esta señora ha sido socia y ha participado su doble mecenazgo desde 2022 sufre igual el reverso que firmas ya analizadas por este diario que han acabado ante la justicia KPMG es una contratista de su esposo y le ha brindado 31 millones de euros y multiplica su facturación anual respecto la de Rajoy en un mil por ciento en 2024 en lo que llevamos de año suma ya 2,4 millones trabajo 139 mil euros transporte 2 millones 100 mil euros transición 87 mil euros y Hacienda 73 mil euros pero es que podemos seguir así amigos y pasa lo mismo o sea quien hace el sponsor a Begoña Gómez recibe luego muchos caudales públicos mucho, mucho, mucho dinero de Pedro Sánchez o sea ponenle usted un patrocinio de X dinero al cátedra de Begoña Gómez y se multiplica su facturación respecto al Estado en este caso un mil por ciento con Barrabés fue casi un 4 mil por ciento señor Alaujo bueno esta noticia particular la compartió nuestro amigo Francisco Mercado ayer domingo es investigación de él específica en esta en esta materia y bueno no nos dejemos engañar amigos me gustaría recuperar a vista de pájaro qué es todo esto porque a veces nos dejamos llevar por estas cuestiones de que está en el foco Begoña o Barrabés y demás y perdemos la perspectiva global en cuanto a todo esto incluso temporal si hacemos realmente un raconto o digamos un resumen de lo vivido en los últimos cuatro años yo creo que estamos sin lugar a dudas en una de las épocas más negras de la historia de España comenzando con el tema de la pandemia los encierros ilegales y todo lo que ha sufrido ese experimento y esa realmente esa máxima expresión de corrupción que estamos viendo ahora que todo eso había sido perpetrado con un fin de enriquecerse a costa del esfuerzo de los españoles y todo esto es una mancha más en el tigre digamos es todo esa corrupción generalizada hoy hemos visto que el agujero ya de televisión española lo que va este año es de 30 millones de euros del presupuesto de este año estamos en junio ya se están gastando el presupuesto de 2025 es decir todo no hay nada rescatable de este gobierno absolutamente nada y todo lo que estamos viendo pues la verdad es que pone los pelos de punta y por eso comentaba María Pardo que está en todos esos frentes y agradecer que ante el desánimo que nos puede ganar con respecto a todo esto que se nos está presentando esta ola de corrupción que tenemos delante pues hay gente que se está jugando que se está jugando el tipo como Luis María Pardo que está dando esa respuesta que tanto necesitamos en España y se está jugando su profesión y su vida en tanto frente y que sirva de ejemplo por favor pues Gabriel has hecho bien en recordar que todos estos negocios que ahora están saliendo y que salieron por el caso Coldo provienen de esta triste crisis del COVID-19 que hemos vivido que nos encerraron ilegalmente que forzaron la vacunación a través del certificado COVID que impusieron mascarillas sin informes técnicos y que ahora resulta que han trincao cientos de millones de euros nuestros de los ciudadanos y que estemos viendo ahora mismo un bochorno en judicial donde aparecen todo tipo de actores y participantes en una macro estafa a base del sudor incluso de la muerte de muchos ciudadanos es verdaderamente patético y que esto haya sido con la sangre de los ciudadanos españoles es todavía peor y además robando a los ciudadanos diciéndoles que era bueno que tenían que quedarse en casa porque era por su bien que te tenías que vacunar por solidaridad etcétera 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 la pandemia llega del sí rodríguez y llega con unas maletas antes de que llegue la pandemia está el señor al dama antes de que llegue la pandemia esta señora ya está en sus tejemanejes con el señor hidalgo antes de que llegue vemos ya también a coldo y a ávalos tirando por un lado o sea que no es una cosa correlacionada con otra que lo llevan en el ADN claro déjeme introducir un dato muy importante no es que antes de la pandemia estaba coldo lo ha dicho usted pero estaba el hermano estaba el cuñado y estaba el padre con playbol o sea que es que la corrupción ya estaba estaba instalada dentro de lo que era la estructura jerárquica del estado máxima como es el presidente de gobierno o sea no estamos hablando solamente del caso Begoña estamos hablando del caso coldo estamos hablando de playbol estamos hablando del hermano y estamos hablando del cuñado que posiblemente pueda caer una posible denuncia que se transformará en querella según lo dictamine su señoría pero en este caso yo creo que es que las estructuras superiores en torno a la Moncloa el hedor absolutamente que nauseabundo que en este momento estamos encontrando es absolutamente total acorralan directamente al presidente de gobierno y el presidente de gobierno no hace otra cosa nada más que destruir España fue una oportunidad yo creo que el COVID fue una oportunidad para todos estos mangoreantes de aprovecharse de un sistema débil débil y en el cual la inmunidad se ha convertido en la impunidad para robar si no estuviera esto tenemos los seres y no pasa nada tenemos a yo tipo yo y no pasa nada y tenemos Faisán y tenemos tantas cosas que no Faisán está ahí colaboración con banda armada tenemos las diferentes latrocinios que te ha dicho de los seres hemos visto la historia política del Partido Socialista de los gerifaltes del Partido Socialista como no ha sido otra cosa que destruir España y robar mira Magdalena Álvarez ahora mismo bueno claro evidentemente es que eso lo viví yo en primera persona Griñán Maleni etcétera con la juez Mercedes Alaya que bastante hizo y bastante le debemos a ella como desde la acusación popular que en ese momento se estaba ejerciendo por parte de donde estábamos nosotros Mercedes Alaya no hacía otra cosa que pedir ayuda directamente porque no tenía ni dinero absolutamente porque el sumario estaba metido en un armario que no tenía ni dinero para un candado porque se podía hacer con cualquier persona con ese sumario y nos veíamos en los cuartos de baño diciendo pero bueno Dios mío hay que seguir con esto y ahora vemos que no vienen detrás de la amnistía viene el hecho directamente de amnistiar directamente a los que han sido enjuiciados y condenados repito enjuiciados y condenados como Griñán y Maleni en una causa muy anterior a todo lo que estamos viendo que son los ERE esto es incomprensible esto no se puede aguantar se está acabando con el principio de la justicia y se está acabando con el derecho y libertades fundamentales de todos los españoles que es de igualdad jurídica ante la ley porque están condenados en este momento están condenados y por nuestro Tribunal Supremo vamos a seguir amigos porque atención vamos más a más es que dicen no si es que esta gente le da lo mismo miren la diputación de Badajoz monta a toda prisa un despacho al hermano de Sánchez en un piso para que pueda justificarse ante el juez si es que lo llevan en el ADN señor Gabriel Araujo si están digamos preparando el escenario del crimen para exculpar al asesino es que es una cosa de locos ahí realmente es tremendo ese es prepéntico yo creo que peor ya a esto no usted sabe cuáles son los criterios sabe que hizo supuestamente un examen el hermano de Sánchez si y sacó todo sobresaliente si si porque estos son unos lumbreras luego no saben hablar ante una cámara ¿sabes cómo fue la entrevista previa? lo que le preguntaron no ¿usted cómo se llama? ¿usted tiene un seduno? si 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 claro y dijo pero usted es el hermano de Sánchez dijo si ya está claro claro el hermanísimo la mujerísima y así estamos bueno realmente tenemos que reaccionar amigos aquí nos podemos reír un poquito tomarnos un poquito a broma pero realmente es serio esto está en juego nuestro futuro como país como sociedad evidentemente esta gente que está ahí está para reventar todo el sistema porque el socialismo es esto esto se trata la izquierda lo que hace es reventar todo el sistema porque desde la ceniza pues bueno crear otro sistema que para ellos funciona y luego no funciona nunca pero bueno estamos siempre con el experimento fallido una y otra vez lamentablemente sufriendo esta consecuencia está España en un declive económico innegable hemos visto varios estudios conforme el socialismo asume el gobierno como cae la economía luego cambia el gobierno se vuelve a recuperar luego cambia el gobierno al socialismo vuelve a caer otra vez y esto realmente no es casualidad amigo obedece evidentemente a un sistema que realmente no funciona y que se trata de difundir la miseria en la sociedad pues amigos ya llega el momento vamos a sacar la noticia pero antes de esto vamos a enseñarles a ustedes por ejemplo pues como se introducían pues votos cera en las urnas sin ningún tipo de control vean el siguiente vídeo conmigo 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 Pues esto es un vídeo en exclusiva que tenemos, señor Araujo, cuéntenos qué pasaba aquí. Esto fue en la audiencia provincial de Cádiz el día 14 de junio, en el momento del escrutinio de votosera, que ya hemos demostrado por activo o por pasiva en todos los comicios electorales sucesivos que venimos obteniendo estas pruebas, que en el momento del escrutinio de votosera, pasan cosas y pasan cosas raras. Hemos visto el 28M, cómo se introducía en Asturias una caja con 580 votos, no lo decimos nosotros, incluso fue publicado por la prensa, cuando se introduce esa caja aparece, la metieron dentro del escrutinio, la Junta Electoral echa a todo el público de la prensa para que nadie vea eso, pero ya era una cuestión que se sabía. El 23J lo mismo pasó en Cantabria, en las catalanas también pasó en Cataluña y de hecho Jun denunció que había serias irregularidades en el voto del escrutinio CERA. En este momento, amigos, aparecen estas cosas, aparecen votos que no se sabe de dónde. Aquí, si les pido por favor a los compañeros de realización que nos repitan el vídeo y yo sin el sonido para ir explicando un poco qué es lo que están sacando estos funcionarios electorales, comentar que realmente estos votos y el acta censal y los votos están fuera, esto que está enseñando allí la función electoral está fuera de su sobre. Eso es, ni más ni menos, que el acta censal y dentro está el voto, pero ahí ya se ha roto la cadena de custodia. Otro voto ahí que aparece, otro acta censal, que se rompe la cadena de custodia, no sabemos de dónde vienen esos sobres. Y ese fajo de votos, que ahora son unos poquitos, cuatro, cinco, pero realmente no sabemos de dónde vienen. Esto realmente es inaceptable, no puede ocurrir, como pasó también el 23J en Madrid, que también en una sala clandestina se abrían los votos, se abrían esos sobres y luego ya no se sabe si realmente ese acta censal pertenece a ese voto o no pertenece. A lo mejor ahí pueden ver personas fallecidas o puede pasar cualquier escenario posible. No digo que haya ocurrido, sino que esa posibilidad está, porque al romperse la cadena de custodia se rompe la trazabilidad. Nadie puede garantizar, si yo le pregunto a la funcionaria, oiga, ¿usted de dónde ha sacado ese sobre? Va a decir, lo he cogido de esa mesa, bien, ¿y de esa mesa de dónde han llegado? Este es el problema, ¿no? Que son cosas que yo no digo que estén haciendo esto a drede, estos funcionarios electorales, pero no son conscientes que lo que están haciendo realmente es muy grave, es un delito electoral, porque eso es una inobservancia de la ley electoral. La ley electoral dice muy claramente cómo debe realizarse el escrutinio del voto cera, y es ni más ni menos que el de la misma forma cuando se cierra la mesa de votación los domingos y se abre la urna y se abre todos y cada uno de los sobres y, además, se verifica que cada voto efectivamente esté, que se corresponda el acta censal con la provincia de la que se trate. Ahí no se está haciendo nada de eso, ahí se ha roto ese sobre, como digo, no se puede verificar si está manipulado y esto es lo que tenemos, amigos, un absoluto cachondeo con el tema electoral, ¿no? Pues vamos a seguir porque vamos a ver un vídeo de la agrupación política de nuestro querido amigo, el señor Pardo, en el cual se oyen gritos, gritos en medio de un escrutinio porque no le dejaban directamente a la gente hacer su trabajo, que era supervisar el escrutinio, que es público. Veanlo. Señor Pardo, cuéntenos exactamente. ¿Qué significa esto? Le están echando fuera de la sala a un interventor suyo. Se te ponen los pelos de punta. Sí. A Inmaculada Fernández, interventora de Justicia de Europa en Madrid, es expulsada por el presidente de la Junta Provincial de Madrid por leer el acuerdo de la Junta Electoral Central que dice que el escrutinio se tiene que hacer conforme a la ley. Bien, en la Junta Provincial de Sevilla, que es ese audio de ahí, se expulsa a un ciudadano que lo único que hace es observar cómo se está realizando ese recuento y advierte de que no se está siguiendo conforme a la ley. Bien, en la Junta Electoral Provincial de Madrid, en el voto cera, cuando se estaba recontando el voto cera, había un local, tipo un despacho, donde se estaban abriendo los sobres del escrutinio general sin estar constituida en acta el escrutinio. Cuando fueron los interventores a ver qué estaban pasando allí, se les echó de allí. Se les echó. Yo me pregunto, ¿cómo se pueden abrir los sobres de un escrutinio general sin el acta de conformación del escrutinio general? Bueno, esto mismo sucede en Málaga y esto mismo sucede en Vizcaya y esto mismo sucede en Barcelona. Pero en Barcelona llegó a tal esperpento que llegó con el voto cera, el voto cera de las elecciones catalanas. Entonces, hasta que tú, ciudadano, te vas un poco a fiscalizar el proceso electoral en el escrutinio general, te das cuenta de que nos hemos quedado obsoletos completamente y que no se cumple la ley. La Junta Electoral Central llegó a prohibir grabar el acto público, pero la de Madrid, que es un Estado aparte, es un Estado dentro de un Estado, va más allá y nos prohibió utilizar el teléfono móvil. Pero vamos a ver. En un juicio de ponderación de derechos fundamentales donde usted tiene el derecho a la intimidad y a la propia imagen y a utilizar sus dispositivos electrónicos, mi teléfono móvil. Y en el otro lado tiene un escrutinio público, donde la ley continuamente habla de acto público, de que se abren los sobres públicamente, que se comprueba públicamente. Yo no puedo utilizar mi teléfono móvil para llevar contabilidad, para sacar una foto a una determinada acta o para tener pruebas de lo que está sucediendo, cómo pasa aquí, porque no se nos permite. Y luego, ¿sabes lo que te dice la Junta de Almería? Le presentas un recurso y te dice, no, presénteme usted pruebas. Pero ¿cómo le voy a presentar pruebas si me han prohibido presentarle las pruebas? Bueno, claro, es que aquí hay... Espera, porque tenemos una persona... Quiero leer esta noticia que dice el partido de Albice fuerza a la revisión de las actas del 9J en las 739 mesas de la región. Estamos hablando ahí de Cantabria. Tenemos al otro lado de Sky al señor Luis Lozada. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, encantado. Don Luis, después de escuchar al señor Pardo lo que acaba de contar, escuchar al señor Gabriel Araujo lo que está contando, estamos en lo mismo que pasó en el 23J. No se cumple la ley electoral, no se cumple la Loret y no se hace el escultiño como Dios manda y como marca la ley. Lo que pasa es que a mí me parece que más allá de que no se cumpla la ley, que no se cumple, y no se cumple el formalismo, que yo creo que es grave, porque sobre todo cuando hay una ciudadanía que lo está exigiendo, me parece que lo que hay que hacer es hacerlo para garantizar la transparencia, para que no haya ninguna duda, para que todas las sospechas queden difuminadas. Pero a mí lo que me parece grave es que cuando hay un dato ya encima de la mesa que resulta claramente contrario a la realidad, como que Junts haya sacado 120.000 votos fuera de Cataluña y que haya sido la primera fuerza política en algunos barrios de Madrid o en Cádiz, etcétera, lo cual es absolutamente imposible, no ha habido ninguna respuesta razonable de nadie. De nadie. Y hombre, yo creo que los interventores de las mesas es muy difícil que hagan fraude. Probablemente hay microfraudes o hacen ajustes porque les baila un voto y tal. Es posible, es casi seguro, que hay fraude en algunas mesas electorales de los pueblos duros del País Vasco. Pero todo eso creo que tiene una trascendencia relativa. Lo gordo, me parece a mí, es primero que no haya sensibilidad para ser escrupulosos en el cumplimiento de la legislación y que por lo tanto, como está explicando Luis María, se haga un escrutinio público incluso a que se pueda retransmitir por televisión, etcétera, etcétera. Y segundo, que no haya una explicación de qué pasa en los ordenadores, donde creo que está el meollo de la cuestión. Porque ya sabemos, por la denuncia que realizó Vox hace muchos años, que la diferencia del voto real que está en las actas y de la información que consumimos la noche electoral, existe y no es pequeña. En aquel caso era de cerca del 5%. ¿Por qué? Porque la información que consumimos todos los españoles, que queremos el dato en tiempo real y que no estamos dispuestos a esperar a que terminen cada uno de la mesa y a que vaya el juez, etcétera, etcétera, ese dato que consumimos es un chaval que va mesa por mesa con una tablet facilitando información a Indra. Claro, luego hay que cotejar ese dato con el de las actas. Y ese es un trabajo que no se hace. Pero cuando salta la liebre como que Junts ha sacado 120.000 votos fuera de Cataluña, aquí nadie dice nada. Y, hombre, claro, obviamente la sospecha pues ya se calienta, como es lógico. ¿Cómo es posible que Junts sea la primera fuerza política en Cádiz, en un barrio de Cádiz? Eso es absolutamente impiable. Por lo tanto, yo creo que a mí me parece que frente a los que critican que aquí hay mucho conspiranoico, etcétera, etcétera, me parece que para solventar eso y que todos estemos más tranquilos lo que habría que ser es, uno, escrupuloso con el cumplimiento de la legislación y con el procedimiento postelectoral, y, dos, una explicación razonable de qué ha pasado. Pues, señor Lozada, yo creo que más claro el agua. Lógicamente, aquí hay datos como lo de Junts, hay datos como que no se cumple el umbral electoral algunos partidos y tienen representación parlamentaria y nadie dice nada, ni dan la mínima explicación. Claro, es que es gravísimo que no se explique absolutamente nada y que pasa como desapercibido y como que, bueno, aquí hay unos conspiranoicos que aquí ponen en tela de juego el sistema electoral. Pues, claro que lo ponemos en tela de juego porque no se está cumpliendo la legislación, lo cual me parece muy grave, no se está cumpliendo la cadena de custodia, como explicaba antes Gabriel, porque, claro, de repente aparecen unos votos que no se sabe de dónde. Es posible que tenga una trascendencia muy pequeña o no, porque empiezas a sumar y muchos pequeños hacen un grande, ¿no? Y luego no se explica qué pasa en el ordenador, que para mí esa es la madre del cordero y que produce fenómenos tan extraños como que Jung se convierta en la primera fuerza política en algunas circunscripciones fuera de Cataluña, lo cual es, para mí, claramente imposible. Pues, señor Losada, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un placer, muy buenas noches. Y, amigos, vamos a lo que decíamos, la bomba que se va a lanzar aquí en el programa, la bomba informativa. Por primera vez en la historia de España se van a impugnar unas elecciones generales. Pónganlo en exclusiva. Lo repito, por primera vez en la historia de España un partido que participa en estas elecciones, porque si no, no se puede impugnar, si no participas como partido, se van a impugnar las elecciones europeas. Se van a impugnar por no cumplir la ley electoral. Según marca la LORED, no se hace el escrutinio, según marca la ley. Se van a impugnar por, lógicamente, lo que hemos dicho, el umbral mínimo, cosa que no cumple ni Junts, ni el PNV, ni Podemos. Se va a impugnar por no cumplir tampoco la ley cuando se han demostrado los datos de Junts que no correspondía con el escrutinio provisional. Pero aquí tenemos al valiente. Al valiente, y de ahí que decirlo, es que hay que ser valiente. Porque es el único partido, ojo, el único partido que representa al señor Pardo que va a impugnar las elecciones. Habían unos que se le llenaban la boca. Pero ojo, que cuando se toca Maqueta uno se olvida de lo que prometía. Así es, se impugnan por una abdicación de funciones de las juntas provinciales. Una abdicación en las funciones y en el cumplimiento estricto de la ley orgánica del régimen electoral. Que dice cómo tiene que ser el escrutinio general y que no se ha cumplido y sigue sin cumplirse desobedeciendo a la propia junta electoral central y a la jurisprudencia existente, en concreto la sentencia de Castilla-La Mancha, que además pone el dedo en la diana. Es decir, las únicas aptas que se... Los únicos escrutinios que se hacen es cuando te viene el apoderado de turno del Partido Socialista o del Partido Popular y hay una disputa sobre una mesa. Esa mesa entonces se abre, pero es que ni aún así se hace el escrutinio. Se coteja con el resultado provisional. No. La Loreg dice que no hay cotejo. Se tienen que abrir sucesivamente todos los sobres y sumar. En Almería asistimos a un bingo. Era el bingo. El bingo era que había un funcionario, una pantalla de televisión como esta y empezaban 4, 8, 29, 34, 56, 57, 58. Mesa 3, 44, 54, 58, 59. Pero esto es serio. O sea, estamos en un país serio. El apoderado llamándome y diciéndome oye, estoy viendo esto, ¿qué hago? Digo, pero están diciendo el número de los partidos y me dice y no ve los partidos pero si esto se nos falta el cartón para jugar al bingo. Y entonces cuando le hemos ido y le hemos presentado la reclamación a Almería ¿sabéis lo que nos has dicho? Que le demos las pruebas. Las pruebas. Pero las pruebas nos habéis prohibido grabar por teléfono. ¿Te puedo leer lo que ha dicho la Junta Electoral Central? Sí, puedo leerlo. ¿Te lo leo? Dice Nosotros referimos en la reclamación el artículo 8.2 de la ley orgánica 1 barra 1982 respecto de que el derecho a la propia imagen decae cuando estás en un acto público con cargo público o con una profesión de notoriedad pública o de proyección pública en lugares abiertos al público o en actos públicos. Respuesta de la Junta Electoral Central. Dice no es un acto público porque estamos ante personal de la Junta Electoral provincial. Por tanto, no cabe considerar como cargo público y como señala la resolución recurrida tienen derecho a que se respete su imagen. Pero, por favor, nosotros vamos a imponer las elecciones y la proclamación de los candidatos ante el Tribunal Supremo apenas la Junta Electoral Central los proclame que va a ser en las próximas horas y además vamos a presentar otro recurso contentioso electoral al Tribunal Supremo por la prohibición de utilizar nuestros dispositivos móviles que como muy bien explicará Gabriel se ha dicho hasta la saciedad que es una proyección del individuo. Otra cosa es que luego yo lo utilice en un procedimiento judicial y ahí será el juez el que determinará si esa prueba es conforme a derecho o no pero no usted la Junta Provincial y con eso han hecho una abdicación de sus funciones y todas esas pruebas no os quepa duda que van a ser presentadas todas ante el Tribunal Supremo como por cierto la Junta Provincial de Málaga donde se pusieron unas cajas y no se veía lo que se estaba haciendo detrás esa prueba también va a ir todas todas van a ir porque no puede ser que en un estado que se dice democrático y de derecho te pongas unas cajas y tú no veas el recuento del voto cera o que se te expulse un interventor por leer la ley hasta ahí podríamos llegar ha llegado el momento en que los ciudadanos digamos basta y que por primera vez se vaya al Tribunal Supremo y sobre todo vayamos a Europa impugnando unas elecciones porque no se cumple la legislación electoral y las juntas abdican y porque no se cumple no solo la legislación electoral española sino la europea en el caso del umbral mínimo ya lo del umbral el otro día lo denunciaba Gabriel que si la ley que no hombre que no que la ley muy clara es decir el umbral el que dice es este hagamos que se pronuncie el TJUE y que diga ahora el TJUE con una cuestión prejudicial que vamos a elevar oiga ustedes hicieron en este reglamento para las elecciones europeas unos umbrales explique entonces porque en España no se lleva y no se cumple pero que se pronuncie el TJUE que no se nos pronuncie el Tribunal Supremo el TJUE y como es el último órgano judicial va a ser presentada la cuestión prejudicial deberá dar la palabra al TJUE para que diga si en el reglamento de las elecciones de estas elecciones europeas había ese umbral o no lo había tenemos varios temas aquí en la mesa voy a empezar si le aparece por lo menos con dos de ellos y ya lo demás pues nuestros compañeros lo van a resabrolar el caso del umbral es que realmente tenemos dos diferentes resoluciones una es la decisión del consejo la decisión del consejo el propio sistema electoral europeo reserva al propio parlamento europeo la regulación en lo que respecta a la cuestión troncal de las elecciones europeas y luego hay otras cuestiones que deja así para que sea regulada por los estados miembros cuáles son las cosas que tienen que estar reguladas por la legislación europea dictada específicamente en la materia repito la decisión legislativa del umbral de 3,5% es una decisión legislativa del parlamento europeo esta es una de las cuestiones es el umbral así lo dice la propia ley electoral europea y la proporción de diputados que es lo que pasa que ha pasado en España que se ha adoptado ese aumento de diputados porque son más sillones y más poltronas pero luego lo del umbral no le han hecho caso no obstante anteriormente año 2018 se aprobó la decisión del consejo las decisiones del consejo no necesitan transposición son decisiones que deben cumplir obligatoriamente los estados miembros no tiene por qué haber allí una transposición porque no es una directiva es una decisión del consejo la decisión del consejo nos obliga a consumir tomate de marruecos por ejemplo bueno pues en este caso el umbral mínimo del 2018 estaba en el 2% PNV ha sacado 1,6% o sea que incluso con la decisión del consejo y aquí lo hemos dicho hace exactamente una semana realmente ese umbral debe cumplirse porque es una decisión del consejo eso por un lado el tema del umbral que todavía hay debate luego lo que respecta con el tema de las grabaciones permítame leer el auto del juzgado de instrucción número 12 de Málaga ante nuestra denuncia por en Málaga haberse incumplido la ley electoral y no hacerse el escrutinio porque incluso hasta el propio presidente de la junta electoral potencial de Málaga en el 23J confesaba que realmente ellos no iban a hacer el escrutinio este auto fechado el 9 de diciembre de 2023 dice que se archiva la denuncia porque no se aporta medio de prueba alguno que permita sospechar la comisión de la infracción electoral denunciada a ver si no dejan grabar esto realmente es diabólico porque son los propios jueces son magistrados los que están al frente de este sistema electoral y que realmente digan que no nos permitan grabar y luego sus compañeros porque estos son sus compañeros nos digan que se archiva la denuncia por no aportar pruebas es realmente diabólico es realmente retorcido estamos amigos ante un sistema electoral español que es retorcido es retorcido en lo que tiene que ver con su aplicación estamos teniendo aquí una gestión informática de unos votos de una empresa Indra que es una empresa condenada por estafa y fraude es que peor no puede ser hace falta ahora mismo una revisión profunda y concienzuda del sistema electoral español y afortunadamente tenemos a los españoles de nuestro lado para este proceso yo lo que quería decir y lo quiero decir en un tono sosegado y suave porque posiblemente es duro lo que vaya a decir en este momento lo primero que quiero decir es que podemos dar mil vueltas a todo lo que está pasando que lógicamente está pasando aquí tenemos la prueba pero a mí lo que me lleva a la conclusión de todas estas cuestiones en principio y presuntamente es que hay en este momento una preconstitución de pruebas lo que están haciendo es preconstituir estas pruebas antes lo estábamos viendo de una manera chusca y casi de chiste con el despacho que se está montando directamente para que pueda acceder a su puesto de trabajo la persona indicada y aquí lo que estamos viendo es que se está preconstituyendo o sea se está haciendo la coartada porque estamos preconstituyendo la prueba para buscar la solución final que no es otra cosa nada más que los votos que recaigan donde nosotros queremos o ellos quieran que recaigan esos votos o en las zonas que recaigan no dejando grabar ir en contra de la lorej utilizando indra o todas las sucesiones de hechos que estamos viendo repito la presunta preconstitución de la prueba que nos llevaría a un ilícito penal directo y además de una forma muy grave porque es la vulneración ya no solamente de la lorej sino de la propia constitución en cuanto a las elecciones tienen que ser limpias transparentes y públicas para terminar ya pues por añadidura creo que España no se merece este sistema electoral creo que además es hora de que la justicia intervenga y ponga freno a todo lo que llevamos padeciendo no solamente estos 15 días sino en muchas elecciones donde se repiten los mismos errores y regularidades en todas y cada una de ellas ahora por fortuna teníamos nosotros 400 apoderados y por fortuna tuvimos interventores en el escrutinio y había mucha gente en el público ahí tenéis los dos vídeos que habéis sacado pero hay centenares de vídeos hay centenares de pruebas preconstituidas pero esta vez sí para poder aportarlo en los tribunales y decirles bueno ahora usted es el que tiene que juzgar y con estas pruebas a la vista que nosotros le mostramos y con esas reclamaciones efectuadas en tiempo y forma a las juntas provinciales por cierto todas desestimadas con los mismos argumentos todas desestimadas excepto en Vizcaya que han reconocido que ellos no hacen el recuento porque llevan 20 años sin hacerlo y entonces lo único que hacen es si entran en disputa o por ejemplo la de Málaga que dice que la de Málaga bueno como es más ágil hacerlo como lo estamos haciendo desde hace 20 años vamos a seguir haciéndolo oiga ustedes se están desobedeciendo a las disposiciones de la Junta Electoral Central a mí no me cuente películas vaya a reclamar al Tribunal Supremo pues bueno pues ha llegado el momento de los ciudadanos y ha llegado el momento de reclamar y vamos a ver ahora el Tribunal Supremo qué hace y sobre todo Europa cómo se pronuncia ante esas cuestiones que vamos a elevar y que de momento esperemos de que se suspenda la proclamación de los candidatos hasta que se resuelvan los recursos ante el Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dos frases reflexión nada más muy 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 rápido el sistema electoral y la proclamación de los candidatos es un acto administrativo esto para que todo el mundo lo entienda del derecho administrativo el resultado de un derecho administrativo si está viciado es nulo el pleno derecho por tanto lo que venimos diciendo nosotros es que realmente si no hay una garantía de ese procedimiento y el resultado de la proclamación de esos candidatos ese acto es nulo y estamos diciéndolo ya desde hace bastante por tanto por eso decimos que los diputados del Congreso es absolutamente nulo ese proceso y con las europeas nos ocurre tres cuartos de lo mismo pues amigos han escuchado decíamos que es una bomba porque es la primera vez en la historia de España que se van a impugnar unas elecciones y desde aquí le felicitamos al señor Pardo pero también tenemos que luchar no solo contra la corrupción sino también contra el colesterol el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos lógicamente ejercicio físico Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciasmundonatural.es Divecol Forte y un deseo del colesterol y tenemos que despedir a nuestro querido Fernando Martínez Muchísimas gracias Muchísimas gracias Don Fernando A vosotros y hay que continuar porque dependemos todos de defender nuestros derechos y libertades fundamentales Pues ahí está el mensaje de nuestro querido Fernando Pero ustedes no se vayan porque ojo que vamos a hablar de la investigación del juez Calama sobre el caso Pegasus de cómo se ha trasladado a Israel para conocer datos del móvil espiado de Pedro Sánchez y quién mejor que el señor Pardo que está personado en el caso para que nos explique en qué situación amigos está el teléfono de Sánchez Ese teléfono que puede ser la clave para saber la verdad de Begoña Gómez la verdad del Sáhara y la verdad que acabe con el mayor mentiroso de la historia de España El hombre burro el señor Sánchez Todo esto después de publicidad BULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año BULSEGURIDAD con el mundo al rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen Líneas Aéreas Líneas Aéreas